¿Qué tal chicos de Primera Primaria? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente Desde el día de hoy estamos iniciando una nueva unidad Y por lo tanto vamos a cambiar el programa que estábamos utilizando Ya que en esta unidad vamos a trabajar con RoboMind RoboMind es un programa que me permite darle instrucciones a un robotito A un pequeño robot que aparece en pantalla Entonces yo le puedo decir si quiero que camine, si quiero que se dé vuelta, si quiero que agarre algo Yo le voy a dar las instrucciones Entonces a lo largo de esta unidad yo les voy a explicar algunas instrucciones Y cómo tenemos que decírselas para que el robot me obedezca Y haga lo que yo le estoy indicando por medio de las instrucciones En general eso es lo que vamos a estar haciendo en RoboMind Con esto nosotros vamos a introducirnos a la programación Y también a los objetos inteligentes Bien, el día de hoy como les mencionaba vamos a instalar este nuevo programa Por lo tanto necesitamos la ayuda de papá o de mamá o de un adulto Para instalar el programa en una computadora, la computadora en que vamos a estar trabajando Por lo tanto necesito que les ayude a instalar Bueno, ya que ahorita que están acompañados de un adulto Vamos a hacer lo siguiente Lo primero que vamos a hacer es este enlace Igual yo se los dejo en la descripción de la tarea de CloudRoom En esto que entremos a esta dirección Para poder descargar e instalar el programa Entonces ahorita los dejo con un video Para que ustedes vean ya desde esta página Como tienen que descargar e instalar el programa Ahí vamos a entrar a esta página de acá En la cual al presionar descargar Nos va a aparecer esto Entonces si tenemos Windows Tenemos que descargar uno de estos dos Yo les voy a decir ahorita como van a saber cual de los dos Y ya lo vamos a instalar Acá quiero hacer un pequeñísimo paréntesis Ahí en la página nos ofrece dos opciones para descargar Vamos a descargar todos la que dice 32 bits Según yo no se podría utilizar esa en las dos versiones Pero no hay ningún problema Sin importar el sistema O sea siempre y cuando sea Windows Pueden utilizar la versión de 32 bits Así todos tenemos la misma versión Y exactamente nos sale igual Entonces repito Todos vamos a utilizar la versión de 32 bits Lo que si ahí en la página Se va a dar cuenta que aparece una clave O una contraseña para el programa Entonces esa clave Si tenganla ahí a la mano Porque les va a servir Y le dan clic acá en descargar Y va a empezar a descargar Yo ya lo descargué Y ya podemos instalarlo Le damos clic Y nos va a preguntar si queremos instalarlo Nos decimos que ejecutar Luego Luego ahí le damos que sí Luego le damos acá en aceptar Le damos ahí Esto está bien sencillo Porque solo tenemos que darle siguiente Acepto el acuerdo Siguiente Siguiente Y instalar Perdón E instalar Va a hacer ahí un proceso de instalación Bien Mientras termina de instalar Les pido por favor Que cualquier duda en la instalación O en sus programas Me hagan favor de Hacérmelo llegar acá A mi correo electrónico Para que yo les pueda ir ayudando Con cualquier duda De este curso Bien Ya terminó Entonces acá Si se dan cuenta En Fundam Ya me creó un icono Y me pregunta Que si quiere abrir la aplicación Entonces le podemos dar que sí Y automáticamente Se va a abrir La versión Vean Es la versión más reciente De Robomain Si ustedes tienen El de 32 bits Me va a Les va a pedir una licencia Entonces simplemente Acá Copian esta licencia Le dan Copiar Y luego ya acá Le dan en pegar Pues control V Y le dan en Aceptar Y listo Ya me deja Que puedo utilizar Robomain durante mil días Lo cual va a ser más que suficiente Para nuestras clases Le damos en aceptar Y Aceptar Bien Ya con eso Vamos a tener instalado El Robomain El programa Robomain En nuestra computadora También quiero agregar Otras Otras cuestiones importantes Cuando uno pone El número de clave O la licencia Ahí uno tiene que darle clic En esta computadora O sea que ustedes Solo lo van a usar Cada quien en su computadora Número uno Después Yo les decía Que le pongan mucho ojo A la clave A ese mismo número de clave Porque De repente Les va a parecer Que tiene un error Y la segunda vez Que abran Robomain Les va a volver A pedir la clave Entonces Si la tienen por ahí a la mano Ya solo la copian La pegan Y Más de dos veces No se las va a pedir Entonces ya Su clave va a quedar guardada Y ya van a poder utilizar Robomain Lo último es que por favor Cuando ya esté instalado Le tomen una captura En pantalla O una foto Y esa foto Es la que me tienen que Adjuntar como constancia A la tarea de Cloudroom De que si hicieron su tarea Que sería instalar Robomain Entonces Eso sería todo Y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias!